Eso no se lo podemos permitir de ninguna manera. Y eso nos tiene que dar más fuerza todos los días. No puede volver esta gente. Más nunca en la vida. Y más lo que han demostrado ahora. Récord mundial, Ramos Alup, en seis meses hiciste lo que le tocó a la Cuarta República en 40 años. Destruir el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional está en ruinas. Destruido, moral, legislativa, constitucionalmente, políticamente. No existe el Parlamento Nacional. Cuando yo le tracé las manos así, le dije, vamos a trabajar desde el 17 de enero, les dije. Vamos a trabajar en la Comisión de la Verdad y la Vida. No, 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 dijeron ellos. Vamos a trabajar en el Consejo Nacional de Economía. No, 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 no. En cadena nacional, cinco veces convoqué al señor Ramos Alup. Vamos a dialogar. Y destruyeron el Parlamento. Venezuela no tiene Parlamento hoy. Lo destruyeron. En primer lugar, moralmente. Y luego lo han destruido desde el punto de vista jurídico, constitucional, legislativo, político. Después de que teníamos una Asamblea Nacional prestigiosa que trabajaba con la gente, para la gente. que estaba pendiente permanentemente de nuestro pueblo, con leyes hechas por el propio pueblo, no por los bufetes de los millonarios de Fede Cámara. Esa es la realidad. Cuando uno los ve ahí en pequeñitos, los que han hecho, dice, debemos trabajar el doble. Esta gente no puede llegar más nunca en este país. Gracias. Gracias. Gracias.